Hola, vamos a continuar dialogando acerca de ese gran filósofo que fue Friedrich Nietzsche. Para continuar con aquello en lo que nos quedamos la ocasión pasada, voy a hacer una lectura de unos cuantos fragmentos de una obra de Ernst Mach que se titula La naturaleza económica de la física. Se encuentra en este libro las lecturas científicas populares de Ernst Mach. Yo estoy utilizando la edición de 1943 de The Open Court Publishing. Me figuro que debe haber más ediciones más nuevas, pero yo tengo esta, entonces con esta voy a hacer las citas. Vamos a comenzar con una página que se encuentra en la página 191 y que compete, que está contenida, en ese artículo que ya he mencionado que se titula La naturaleza económica de la física. Dice así, La más maravillosa economía de comunicación se encuentra en el lenguaje. Las palabras son comparables a tipos móviles que permiten la repetición de los signos escritos y entonces sirven a una multitud de propósitos o a los pocos sonidos de los cuales la miriada infinita de palabras están compuestas. El lenguaje, el pensamiento conceptual, al fijar la esencia y rechazar lo inesencial, construye imágenes rígidas del mundo fluido a la manera de un mosaico, sacrificándoles actitud y fidelidad, pero salvando lo más importante. Esa es la primera cita que quiero hacer de Match, recuérdenla. Vamos a otra cita. Cuando observamos una provincia de hechos por primera ocasión, nos aparece diversificada, irregular, confusa, llena de contradicciones. Tenemos un primer éxito en comprender algunos hechos no relacionados con los otros. La provincia, ya no diremos que está clara, no está clara, apenas estamos entrando en ella. Vamos descubriendo los elementos simples y permanentes del mosaico, a partir de los cuales podemos construir mentalmente toda la provincia. Cuando hemos alcanzado un punto donde podemos descubrir en todos lados los mismos hechos, ya no nos sentimos perdidos en esta provincia. La comprendemos sin esfuerzo, la hemos logrado explicar. La hemos logrado explicar a partir de la similaridad. Voy a reiterar esto. Es importante que lo tengamos presente. Cuando hemos alcanzado un punto donde podemos descubrir en todos lados los mismos hechos, obviamente no son los mismos hechos. Son hechos parecidos a aquellos con los que nos encontramos por primera vez. Aquellos que nos parecieron irregulares, aquellos que nos parecieron confusos. De repente los descubrimos en otro lado porque hemos encontrado una ley que los correlaciona unos con otros. Entonces podemos verlos aquí, allá y acuyá, aunque no sean los mismos. Pero al hacer esta similaridad a través de la ley, hemos logrado una explicación científica. Eso es lo que nos dice Mach en esta cita. Bien, hay más cosas interesantes aquí y esta es la última que voy a leer. Es siempre, pues, la noción cruda de sustancia la que, sin querer, va deslizándose en la ciencia, probándose siempre constantemente insuficiente y en la necesidad de estar siendo reducida a cada vez más y más pequeñas partículas. Mach nos dirá que la idea de sustancia en la ciencia es un error. La sustancia es una ilusión. Lo único que existe son nuestras sensaciones de ello. Y cuando habla de la naturaleza económica, de la física, se refiere a las leyes naturales, precisamente. Las leyes naturales son una condensación de una multitud de experiencias que nos permiten, pues, explicar ese dominio que nos parecía irregular. ¿Qué tiene esto de importante? ¿Qué tiene que ver con Friedrich Nietzsche? Alguien como Ernst Mach. Ya desde hace mucho tiempo se sabe que hubo relaciones entre Mach y Nietzsche. Klein Peter, un señor que se llamó Hans Klein Peter, escribió un libro llamado El Fenomenalismo, donde trataba de encontrar las similaridades entre Mach y Nietzsche. Posterior a él, Klein Peter todavía era un discípulo directo de Mach. Posterior a él, otro discípulo de Mach, pero un poco posterior, que se llamó Philipp Frank, de los primeros positivistas lógicos, mencionó también la relación que existía entre Mach y Nietzsche. Hay una cita, incluso, en este libro que se llama El análisis de las sensaciones. Yo lo tengo en esta traducción al español de Ovejero y Mauri. Ovejero y Mauri, reputado como un pésimo traductor del alemán. Pero bueno, es la que tengo aquí a la mano, el análisis de las sensaciones de Mach. Donde hay una cita a Friedrich Nietzsche. De hecho, la podemos buscar en el índice de nombres, porque trae un índice de nombres. Podemos buscar simplemente el nombre de Nietzsche. Lo vamos a encontrar. Aquí viene Nietzsche, A-B-C-D-K-L-M-N. Nietzsche, página 23. Página 23, está en la 23. Vamos a ver la página 23 de Ernst Mach. 21, 22, 23. ¿Qué nos dice de Nietzsche? Bueno, lo único que nos dice es lo siguiente. Voy a leer toda la cita, la que empieza desde la página 22 hasta la 23. Es un parágrafo muy breve y que es muy importante leer. Dice así. El yo es insostenible. En parte esta opinión, en parte el temor ante ella, conducen a las más singulares perversiones pesimistas y optimistas en religión, en ascética y en filosofía. Las sencillas verdades que nos proporciona el análisis psicológico no podrán ser desconocidas por mucho tiempo. El yo, que ya durante la vida individual varía muchas veces y que hasta puede faltar en todo o en parte en el sueño, en el éxtasis, en la meditación, en los momentos más dichosos, dejará de tener el valor que ahora tiene. Lo está diciendo Ernst Mach. No lo está diciendo Bataille en la teoría de la religión. No, no lo está diciendo Deleuze. Lo está diciendo Ernst Mach en su libro Análisis de las Sensaciones, página 22. Lo voy a repetir. Es maravilloso este parágrafo. El yo, que ya durante la vida individual varía muchas veces y que hasta puede faltar en todo o en parte en el sueño. El yo no existe en el sueño. En el éxtasis, en la meditación, en los momentos más dichosos, dejará de tener el valor que ahora tiene. Se renunciará por consiguiente a la inmortalidad del individuo. La inmortalidad del individuo es imposible porque el yo sencillamente no existe. Mach concibe el universo como un flujo. Es un heráclito contemporáneo. Contemporáneo de Nietzsche también. Era la idea que estaba surgiendo en la Europa finisecular del siglo XIX. Ni modo, bueno, pues se le ocurrió a Mach eso de que el yo no existe en el éxtasis. Aquí está, en el análisis de las sensaciones. En lugar de leer la teoría de religión de Battelle, les recomiendo que lean esto de Mach. Obviamente, si los lectores de Battelle pueden, con los análisis de Mach, pues bueno. Bueno, es mejor que Battelle. Bien, ya negó la inmortalidad del yo, porque pues el yo no existe. No dando así a lo accesorio más valor que a lo principal. De este modo, se llegará a una concepción de la vida más libre y luminosa, que excluya el desprecio del yo ajeno y la excesiva estimación del propio. El ideal ético que se funda sobre esta concepción se alejará igualmente tanto del ideal de la Z, que biológicamente es insostenible, como del feroz superhombre Nietzscheano, que no puede sufrir al prójimo y que en consecuencia no le tolera. Y trae una notita aquí, la nota 2, que dice, Por muy alejada que parezca la opinión teórica de la conducta práctica, ambas acaban al fin por unificarse. Esta es la nota, la cita que trae Mach en el análisis de las sensaciones de Nietzsche. Cita la idea del superhombre y lo descarta. Y no dejemos de lado que las ideas de Mach tienen mucho en común con las ideas de Nietzsche. Vamos a imaginarnos que Mach es uno de los estadios comptianos en la búsqueda de la auténtica estado positivo. Y que Nietzsche es un escaloncito más arriba del estado positivo, el estado post-positivo. Bueno, a los Nietzscheanos quizá no les guste que les diga que Nietzsche es post-positivo. En el sentido que estoy diciendo, si Mach es dentro de la periodización de Comte, el estado positivo es el estado científico, en donde nos deshacemos de ciertas ilusiones, como la religión, el yo y demás cosas. Nietzsche será el estado post-positivo, en donde terminamos por eliminar todas las ilusiones que nos hemos hecho. Las ilusiones con la política, las ilusiones con el amor, las ilusiones con las transformaciones del mundo. Bien, volvamos pues a nuestro autor, de que es el que queremos hablar, Nietzsche. Voy a hacer un breve resumen de lo que ya hemos logrado, de lo que hemos avanzado en la sesión anterior. Número uno, vamos a hablar de sobre verdad y mentira en sentido extramoral y lo vamos a reducir a sus tesis básicas, que son tesis sobre la naturaleza del lenguaje y la naturaleza del referir. Nietzsche va a decirnos que el lenguaje se puede dividir en dos regiones. La primera región, la región del lenguaje metafórico, y otra, la región del lenguaje literal. Va a establecer ciertas definiciones sobre lo que es lo literal y lo metafórico. Con esas definiciones va a llegar a un teorema fundamental. ¿Cuál teorema fundamental es este? Que no existe lo literal. Lo literal es lo metafórico que se ha olvidado de sí. Bien, pero ¿cuáles son esas definiciones? Esto es lo fundamental. Esta es la médula, la que se puede discutir, no el estilo. El estilo, como dicen los nietzscheanos españoles, como dice Sabater y todos sus discípulos, el estilo no es la filosofía. Aunque ellos lo hayan dicho y lo hayan actuado y lo hayan vivido, el estilo es nada más un adorno. Una forma de sentirse escritores cuando en realidad no tienen capacidad de comprender la filosofía que hay implícita ahí. Y además recordemos, quien solamente repite y sigue a un autor no es un filósofo, es un acólito, es parte de una secta, de una religión, no es parte de la humanidad pensante. Entonces, aquí nosotros queremos pensar y queremos pensar las hipótesis fundamentales que están a la base o en la base o en el meollo de este ensayo, que es muy breve y que podemos dominar en pocos momentos. Porque toda la obra de Nietzsche, pues, es mucho decir. Bueno, entonces, volvamos, pues, estamos en las definiciones. La definición de lo metafórico y la definición de lo literal. ¿Cómo va a definir lo metafórico? Con ayuda de la relación de similaridad. ¿Y cómo más va a avanzar hacia su demostración de que no existe lo literal? Bien, de la siguiente manera. Los conceptos se construyen por similaridad. Exactamente como lo ha dicho Mach. Exactamente como lo ha dicho Mach. Los conceptos son una economía. Una economía del pensamiento. Nos permiten agrupar un conjunto muy disímil de experiencias por esa relación de similaridad. Esto es lo que va a explotar Nietzsche y en eso está de acuerdo con Mach. Con todo el positivismo está de acuerdo Nietzsche. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Nietzsche y los nietzsianos habrían de estar en contra del positivismo lógico? No lo veo. Ellos lo ven, pero pues porque no saben. Bien, volvamos. ¿Cómo vamos a llegar a la etapa positiva? Bien, aceptemos esto. Los conceptos se construyen por similaridad para Mach. Esa construcción de los conceptos por similaridad permite la economía conceptual, forjar leyes para poder manipular de manera más adecuada la experiencia. La experiencia es tan vertiginosa, tan fluida, que si no encontráramos similaridades, no podríamos manipularla ni movernos en ella. Nietzsche va a avanzar un paso más allá. Está bien, aceptémoslo. La realidad, el mundo es un flujo permanente de experiencias que no se repiten, no se reiteran. Por lo tanto, lo literal, la creencia en la literalidad debe morir, porque lo literal, el lenguaje literal es el lenguaje que reproduce la experiencia inmediata, personal, individual y singular. El hecho de que yo vea aquí mi mano en este segundo, en este instante, y que ya pasó y que ya se fuese una experiencia que no se va a repetir, el lenguaje va a permitirme representarla mediante similaridades, conceptos, pues, metáforas, va a decir Nietzsche, mediante metáforas. Entonces, ese mundo fluido es lo que impide que la verdad exista, porque la verdad solamente se da en el mundo, en el mundo fijo de Parménides, pero Nietzsche no está ahí. Está en el mundo en flujo, el mundo fluido. Entonces, con esa definición de literalidad, pues, no existe lo literal. No es imposible que exista lo literal. El lenguaje ni siquiera está hecho para poder dar cuenta de lo literal. El lenguaje de los ángeles, que tenga un conjunto infinito de símbolos, uno para cada experiencia diferenciada, es el único lenguaje que sería perfectamente literal, en el que se podría reconocer la infinita memoria del ángel, le permitiría ver todas sus experiencias en un mosaico. Así como lo decía Mach, el mosaico, pero el ángel sí va a ver todo el mosaico. Mach, lo único que nos deja ver es un mosaico reiterativo y repetitivo, que no existe. Esa repetición de la que habla Mach, la que mencioné, la que nos permiten las leyes de la naturaleza, es una ficción. Nos va a decir Nietzsche. Ese es el gran avance, es el paso positivo. Aceptamos que el mundo está en flujo, aceptamos que el lenguaje, que las leyes de la naturaleza no son otra cosa que la construcción de similaridades entre los eventos de economías del pensamiento. Esto lo está de acuerdo Mach, está de acuerdo Nietzsche, y me figuro que todos los nietzscheanos están de acuerdo con ese positivista que era Mach, fenomenista, sensualista que era Mach. Bien, entonces, esos son los que habíamos llegado. Como no es posible el lenguaje literal, nos queda el lenguaje metafórico. Y el lenguaje metafórico, en ese lenguaje no puede haber verdad. Si entendemos la verdad como correspondencia, como correspondencia con el hecho singular, como la preferencia simultánea de aquel símbolo del lenguaje que va a reconstruir la experiencia singular, símbolo único, porque esa experiencia es única. No hay más, no hay otra. Si la reconstruimos con ayuda de la economía del pensamiento, y voy aquí a utilizar eso, y invito a los nietzscheanos a hablar de la economía del pensamiento y a propalar el pensamiento de Ernst Mach con la misma fuerza con la que propalan el pensamiento del pensador abismal, del demente finisecular que fue Nietzsche. Entonces los invito también a hablar de Ernst Mach, de ser posible sus libros como La mecánica, como La teoría del calor, que son exposiciones empirocriticistas. Recordemos aquí algo de alguien que está contra Nietzsche antes de continuar. Recordemos aquel libro de Lenin que se llamó Materialismo y Empirio Criticismo. El materialismo y el empirocriticismo de Lenin va directamente contra Ernst Mach. Por lo tanto, el leninismo se opone a la etapa post positiva. El leninismo ni siquiera acepta el positivismo de Mach, el sensualismo de Mach y por lo tanto, si no lo acepta, es imposible que pueda ir hacia Nietzsche. Los invito también a todos los seguidores de Nietzsche a que comiencen una plena discusión contra el marxismo, contra el marxismo-leninismo, en particular la vertiente leninista, porque la vertiente leninista es explícitamente anti-Machiana. Y ser anti-Machiano es... Si Lenin tiene razón al criticar a Mach, entonces Nietzsche no tiene fundamentos, porque el fundamento de Nietzsche, como lo he acabado de exponer hace un momento, es Mach. Se necesita más argumentación para esto, pero ya podemos entrever que esta hipótesis se puede defender. El sensualismo, el mundo en flujo, la economía del pensamiento... De hecho, la economía del pensamiento de Mach es lo que precisamente lleva a la teoría de las metáforas de Nietzsche. Pero en lo que Mach celebra como una gran cosa, lo acabo de leer, Nietzsche... Bueno, Nietzsche basa a la siguiente etapa, que es la etapa en la que la verdad es solamente un conjunto de metáforas. No hay en realidad verdad. Lo dice aquí muy claramente, lo voy a leer. ¿Qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. ¿Estaría de acuerdo, Mach, con esto? Bueno, eso es irrelevante. Estamos en la etapa post-positiva. En la etapa post-positiva, estamos elaborando, en un mayor nivel de abstracción, los resultados de la etapa positiva. Entonces, para Nietzsche, la verdad es un conjunto de metáforas. Solamente puede haber verdad porque nos hemos olvidado que el lenguaje, que las leyes de la naturaleza son un conjunto de metáforas, un conjunto de relaciones de similaridad que no logran reproducir la experiencia única y singular de lo real en flujo. Eso es lo importante aquí. ¿Y por qué resultaría enojoso para el marxismo? Piénsenlo, el marxismo se funda, sobre todo el marxismo-leninismo, se funda en una cierta regularidad del desarrollo histórico, que Nietzsche está delatando como una metáfora. Sin embargo, los nietzscheanos, y yo no entiendo por qué, quizá porque se dejan llevar por el estilo, porque el pensador abismal desmaya con el estilo, nos embadurna la mente con el estilo y nos impide pensar bien. Por eso es necesario hacer lecturas a fondo, bien pertrechados, buscando las hipótesis centrales filosóficas y olvidándonos del estilo. El estilo es una pérdida de tiempo desde el punto de vista filosófico, serio. Quienes se dedican a cultivar el estilo son literatos y allá ellos con sus verdades o sus malas literaturas porque lo más seguro es que sean literatura de la peor. Bueno, sigamos un poco con Nietzsche. Vamos a esto. Todo lo que distingue al ser humano frente al animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema. ¿Qué nos va a querer decir Nietzsche? El ser humano puede construir sobre esos fundamentos tan endebles los de la economía del pensamiento y aquí voy a evitar metáforas y voy a hablar de economía del pensamiento. Sobre la economía del pensamiento puede construir sistemas teóricos. La ciencia es un sistema teórico construido sobre la economía del pensamiento, sobre las leyes científicas, sobre la física, sobre los resultados empíricos. y se le olvida que son solamente abstracciones que no tienen nada que ver o muy poco que ver con lo real. Eso se olvida muy fácilmente. Continuaremos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.